La Judea en vivo en San Martín Hidalgo no es otra cosa más que la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es la representación en vivo de estos momentos de la vida de Jesucristo que tuvo públicamente al final de su estancia en este mundo. En San Martín se organiza cada año, toda la gente se acerca para participar libremente, se hace una convocatoria y empezamos a coordinar el trabajo. Y ya viene a presentarse e inicia nuestra actuación el Domingo de Ramos. A partir de las 11 de la mañana con la bendición de Ramos en el Templo del Calvario, en la población de San Martín Hidalgo, Jalisco, que se llama el Barrio de Arriba. Es donde se encuentra este templo y desde ahí inicia la representación donde Jesús entra en su burrito junto con los apóstoles de una manera triunfal como rey y todas las personas lo reciben como tal. Y luego cambia la parte drástica de cuando ya el Jueves Santo se hace la representación de la última cena, donde esa actividad se hace en la esplanada de la plaza principal de la población a partir de las 9 de la noche y se hace la representación de la última cena. Luego de ahí se va a hacer la representación de la oración del huerto a una cuadra de ahí de la plaza, en la parte de abajo cerca del río de la población. De ahí se hace la oración del huerto que es alrededor de las 9 y media o 9.45 más o menos. Luego de ahí se regresa a llevar al Cristo ya prendido por los soldados de la guardia de los sacerdotes que lo van a enjuiciar y lo llevan ante el Sanedrín. Y ahí se hace el juicio religioso que se lleva al final a prenderlo y a un calabozo. Ahí se queda toda la noche. A todas las personas se les invita a participar de la segunda parte de la Judea que es el Viernes Santo alrededor de las 10.30 da inicio. Donde empezamos, donde está preso Jesús y lo llevamos. Van todos los sacerdotes a recogerlo para llevarlo, a enjuiciarlo ante la autoridad mayor que es en la presencia del Palacio de Pilato. Ahí se hace la primera intervención del juicio y ya él dice que él no le corresponde, lo manda a Herodes. Ya se hace el juicio que él tampoco quiere atenderle y lo regresa con Pilato. Ya se hace el dictamen de que lo van a enjuiciar. Se hace la flagelación y luego ya se prepara para el Viacrucis. De ahí se empieza a hacer el recorrido hacia las afueras de la población. Un recorrido de alrededor de dos kilómetros hasta las afueras donde se encuentra un cerrito natural. Ahí donde se utiliza para hacer la crucifixión. Durante todo el trayecto se van haciendo todas las escenas del Viacrucis. El encuentro con María, la primera caída. El encuentro con Simón de Sirene. El encuentro con la Verónica, con la Samaritana, la tercera caída. Ya llegan hasta el cerrito donde se organiza todo lo que es la crucifixión y la muerte. Dejando a nuestro Señor Jesucristo. Y termina con la escena de su muerte. Se baja al Cristo y ya se lleva hacia otro escenario pequeño que representa el lugar donde se va a sepultar Jesús. Y ahí la gente también pasa a este espacio a visitarlo para terminar lo que sería la Judea. Ahí es donde termina nuestro trabajo ya que es el preámbulo de la ambientación de este ambiente de recogimiento. Y de esta manera de vivir la Semana Santa de una manera religiosa. De ahí ya se prepara para vivir todas las actividades que continúan como la tradición del tendido de Cristo. Y todas las actividades que también algunas son participativas dentro de la iglesia que el párroco de la localidad organiza. Muy bien, pues los seguimos invitando a que visiten nuestro municipio San Martín Hidalgo, Jalisco. A que vivan la Judea en vivo. Este Domingo de Ramos a partir de las 11 de la mañana en el barrio de arriba, en el Templo del Calvario. Alrededor de las 11 de la mañana los esperamos a vivir el primer momento de la Judea. Que es la entrada de Jesús triunfal a Jerusalén. Posteriormente continúa nuestro evento el Jueves Santo en la esplanada de la Plaza Principal a partir de las 9 de la noche. Y que vivan todo el momento de esa representación hasta las 11 de la noche. Y el siguiente día el Viernes Santo continúa la historia de esta representación. Iniciando a las 10.30 de la mañana en la esplanada de la Plaza Principal. Y continuando por la calle principal hacia las afueras de nuestra población. Que terminaríamos nuestra representación alrededor de las 2 de la tarde. La manera de llegar es muy fácil. Para todas las personas que viven en la zona metropolitana. Hay dos vías para poder llegar a nuestra población. Por Vallarta o por López Mateos. Por Vallarta será la carretera que va hacia Meca. Y llegando a la ciudad de Meca. Hacia la mano izquierda está ahí la desviación. Donde dice San Martín Hidalgo, tierra detendido de Cristos. Y si sales por acá por López Mateos. Es la carretera que va hacia Barra de Navidad. Directo. Y ya en el cruce donde está el crucero de Santa María. Luego ya está la desviación a nuestra población. San Martín Hidalgo, tierra detendido de Cristos. Los esperamos este Domingo de Ramos.